El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, de 52 años, ya tenía una relación desde hace dos años con la modelo potosina Tania Ruiz, de 31, finalmente su esposa. La ex primera dama y actriz Angélica Rivera, de 49, ya anunció su divorcio en sus redes sociales. Al respecto, posteo. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, a mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el espacio para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos.